Usted, señor Ministro de la Defensa, usted fue el penúltimo de su promoción. Usted es una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional. Sus declaraciones, todo lo que usted ha dicho es una vergüenza. Nos coloca mal a los venezolanos y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque además todos somos hijos de Bolívar. Todo esto para tratar de desmoralizarnos. De hacernos creer que no, mire, que este país es de un grupito y este grupito va a decidir el futuro de nuestro país.